Peter Griffin no mantiene su salud, él bebe mucho cerveza, él necesita que como verduras y frutas, él necesita hacer ejercicios y caminar, él necesita beber agua, leche y bebidas deportistas. Mi persona es Hank Hill, él mantiene su salud, él debe hacer ejercicio, Hank debe es trabajador más con petróleo, él es no beber álbum, si Hank para mantener la salud es voluntad ser bueno. Él es el carácter del anime, él no mantiene su salud porque él come postres siempre y dentro de inmensa cantidad. Él es el carácter, así él pensar mucho en uno de los habitos mientras piensa es comer pasteles. Yo sugerir él comer verduras o frutas en el lugar de comer pasteles mientras piensa. Mi persona es Jerry, él ratón. Jerry, mantiene su salud. Pero la salud, él debe comer las venduras y las frutas. Pero la salud, él no debe comer las pasteles y las grasas. La mentaquilla no bueno para la salud, él debe comer. Las uvas es muy cerebrosa. Si él hace las cosas, va a mantener la salud. Chris Griffin no mantiene su salud. Chris no come venduras y frutas. Él necesita comer comidas buenas. Él necesita beber leche, agua y bebidas deportistas. Él necesita hacer ejercicio. Él no necesita comer malos. Mi persona es Patrick Starr. Patrick Starr, necesitas comer más saludable. La razón Patrick Starr de ver comer saludable es porque él necesitó para mantener la salud. Patrick Starr, como comer malo comidas, las comidas Patrick Starr, como eres las pasteles, el helado y las grasas. Creo que Patrick Starr debe ver como las chugas, las uvas y el pescado. Creo que Patrick Starr debe levantar pesas para el saludable. Mi character es Bugs Bunny. Bugs Bunny mantiene su salud. Él come muchas zanahorias cada día. Bugs Bunny ejercicios, él saltos muchos. También para mantener la salud. Bugs Bunny debe comer más frutas. Si él hace las cosas, va a mantener la salud. Bugs Bunny. Mi persona es Theodor. Theodor no mantiene su salud. Creo que él debe hacer ejercicio. Él debe caminar o correr todos los días. Él necesita comer la comida para la salud y menos grasas. Si Theodore come comida para la salud, él puede mantener la salud. Él puede beber agua y leche todos los días. Él puede beber, hacer ejercicio cada día, como caminar, correr y levantar pesos todos los días. Mi persona es Winnie Lepil. Él no mantiene su salud, todo es mío. Él necesita comer muchas frutas. Él necesita hacer ejercicio y caminar con sus amigos. Usted también come mucho verduras y menos las grasas. Yo encantado Winnie Lepil. Por eso yo quiero comer bueno y una viva larga. Él no mantiene su salud. Él come mucho comida chino y los refrescos. Creo que él debe levantar pesas para mantener la salud. Él necesita beber menos las grasas y hace ejercicio cada día. Él debe comer más las frutas y las verduras. Si él hace que recomiendo, él va a mantener su salud. Mi persona es Homer Simpson. Él comienza todos los días. Él también bebe tomar tonta cerveza. Él debe comer más verduras. Él debe comer los gordos. Él debe beber de vernos. él debe hacer que no han rehabilitójen. Él debería ser esto. Dug debe comer más verdes. Dug no debe comer pasteles. Dug debe hercer eficiente más. Dug debe comer muchas frutas. Dug necesita comer más. Dug necesita para mantener la salud. Dug no debe comer menos queso. Dug es muy atletico. Dug debe comer muchas verduras para tener su salud. Dug debe continuar correr es muy bueno en salud. Dug debe comer frutas. Dug debe beber agua para correr tanto. Dug no debe hacer ejercicios con sus amigos. Dug necesita comer frutas y verduras. Dug es muy perigoso y reservado. Dug no debe hacer ejercicios con amigos. Dug no debe ser perigoso y reservado. Dug no debe comer. Dug es muy grande y amarillo cada día. Dug es muy malo para la salud. Dug debe comer frutas y verduras. Dug es agua y leche. Dug es ejercicio cada día. Dug no debe comer frutas y verduras. Dug no en alarm de carbamenge. Dug de시간 de 2 veces. Dug es mejor mejor. ¡Tomo debe comer más gr students! Dug! ¡Apons Flugs! Vue, ¿se preparó? Vue, ¿sí? No estamos en Canadá. Um, wait, oh, oh, my napkin is on my lap. Can I start? Si. When he starts, you must be quiet. Mi persona es Homer Simpson. El comés donos todos es la vez. El tambien bebe tomar tonto cerveza, unos cosas, el necesita tomar trabajo en es comer más brutas y verduras y comer menos. No, 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 no. No, 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 no. Chase, you're going to go again to get her physical health.